Están tratando de defender ahí pues lo que lo que les queda ahí en el conservadurismo en Guanajuato y es que los conservadores no toleran que el pueblo soberano ejerza su voluntad a través de un gobierno. Son palabras de Antares Vázquez. Vamos a ver y a escuchar lo que dice Antares, por favor, mi querido don David, me parece que es el video K. Dice la pobre oposición que los oficialistas, o sea nosotros, solo queremos que se escuche una sola voz. No, aquí se han hecho escuchar más de 36 millones de votos, más de 36 millones de voces, que es la mayoría de quienes votaron el pasado 2 de junio. Y la pobre oposición que lloriquea por los rincones, anda como la muñeca fea. Bueno, una señora grita, esa grita y piensa que a gritos se puede hacer oír mejor. No entienden que esos gritos y que esos lloriqueos han sido repudiados por esos 36 millones de voces. Entonces, resulta que la Constitución, desde la perspectiva de la pobre oposición, tiene que ser interpretada. Ahora resulta y además interpretada a su conveniencia. Cuando les conviene en el 2024 se tiene que interpretar partidos políticos y cambiarlo por coalición, que no dice eso. Pero cuando les convino en el 2009 que anularon en el COFIPE, anularon el artículo que hablaba de las coaliciones, ellos, el PRIAN, ellos anularon eso. Entonces, ahí no les convenía, entonces sí que se quite, que se interprete como partidos políticos. Entonces, es acontentillo de ellos. Pero miren al pueblo de México, porque ellos no tienen remedio. Al pueblo de México les explico. Cuando vieron que sus ataques, que sus gritos, que sus mentiras, que sus denostaciones no prosperaron y que el pueblo de México decidió darnos una mayoría calificada, Entonces, se juntaron y empiezan, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, el plan C sí les funcionó. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? No, 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 pues hay que ver, hay que ver. Y sus muy sesudos intelectuales orgánicos dijeron, hay que alegar sobre representación. Hay que alegar sobre representación. Sí, y vamos a difundir en sus medios de manipulación que tienen muchos, y con los gritos vamos a difundir que quieren tener sobre representación para ver si convencemos al pueblo de México. Pero, ¿qué creen? Que no han convencido al pueblo de México. Es más, ya son más de 36 millones de voces las que dicen ya basta de estos. Pero, ¿qué creen? Así como esta discusión, esta agenda política se llama, les ganamos la mayoría calificada, y se las… Ahí falta nada más completar. Y se las ganamos con sus reglas que ustedes inventaron, ¿sí? La gente nos refrenda que les ganamos la mayoría calificada porque la gente de este país quiere la reforma del Poder Judicial que se les duele muchísimo. Andan desesperados, mandan a sus provocadores, andan queriendo desde el último reducto que les queda de la reacción en este país, andan queriendo dar un golpe de Estado que ya no se llame así, ¿sí? Andan desesperados por esa reforma judicial que sí va a ser, que en septiembre será. ¿Con qué? Con la mayoría calificada que les ganamos con sus reglas. Con esa mayoría calificada que el soberano pueblo de México decidió darnos. Esas señoras que vienen a la tribuna para el pueblo de México a gritar y a decir cosas y todo eso, ahorita están platicando. No ponen atención porque no escuchan, no quieren escuchar lo que es la verdad. Pero sepa el pueblo de México que tendrán defensa siempre de sus votos, que a nosotros, a los representantes populares, que ustedes nos otorgaron esa confianza, estaremos dando la batalla que ustedes nos facultaron para dar en esta y la tribuna, en todas las tribunas que nos han otorgado. Bueno, así va a ser. Y es muy importante también que sepan que la derecha está desesperada. Como les decía hace tiempo, la derecha está ardida y eso se manifiesta en cada foro de los diálogos del Poder Judicial. Lo acaban de hacer en Saltillo y pretenden hacerlo, lo hicieron en Guanajuato y lo hacen en todos lados. Fíjense que el Poder Judicial les dio el día libre, les dio el día libre a su personal para que fueran a protestar en pleno día hábil. Les da el día libre. Habría que preguntarle a la ministra presidenta de la Suprema Corte con qué libertad de día libre para que vayan a protestar. Y la violencia nunca es diálogo, el diálogo se gana. Han tenido la oportunidad de ser escuchados y escuchadas. Ayer mismo en Saltillo tuvieron esa oportunidad, pero lo que querían era violentar, lo que quieren es destruir, lo que quieren es ganar a fuerzas lo que no ganaron en las urnas. Pero eso no se va a poder porque el soberano pueblo de México votó mayoritariamente y por eso les ganamos la mayoría calificada. Es cuanto. Muchas gracias, senadora. Pues ahí están las palabras siempre contundentes de una gran legisladora, Antares Vázquez. Yo estoy persuadido de que en su momento Antares debería de ocupar la gubernatura del estado de Guanajuato. Ya lo dije, lo dije en voz alta. Me parece que ha hecho desde hace mucho tiempo una enorme defensa de los intereses del pueblo guanajuatense y que en su momento pues debería ella estar contendiendo para la gubernatura en ese estado. Le haría muchísimo bien y las cosas que dice también dignas de ser atendidas en la derecha. Están ahí cuchicheando, hablando, sin poner atención. No es que nosotros pidamos que se le ponga atención especial a la legisladora Antares. No, estamos pidiendo respeto ante una colega, pero está refiriéndose al pueblo de México. Hay que recordar y hay que decirlo a voz en cuello que estos personajes están ahí para trabajar para el pueblo y no para sus propios intereses.